Este cachorrito acaba de nacer, pero desde hace nueve semanas se alimenta con lo mejor porque su madre comió Pedigree Cachorro durante su embarazo y dio a sus crías calcio y proteínas extras para un mejor crecimiento. Al destetarlos, solo Pedigree Cachorro les dará los cinco bloques para una excelente nutrición. Desarrollado con veterinarios en el centro Waltham, Pedigree, recomendado por expertos criadores.